¿Cuál es tu color favorito? El color preferido de George es el azul Fijaos en el color del coche que veamos primero Por ahí viene Candy Cat en su coche verde ¡Es verde! ¡Ese es el color que he elegido yo! ¡He ganado! ¡Hola, Candy! ¡Adiós, Peppa! Ahora viene Danny Dog en la grúa naranja de su abuelo ¡Naranja! ¡Gano yo! ¡Hola, Danny! ¡Hola, Peppa! ¡Ja, ja! Estoy viendo otro coche ¡Es Susie! ¡Hola! ¡Adiós, Peppa! ¡Zul! Sí, George, era un coche azul Así que ganas tú ¡Qué tontería de juego! No veo ningún coche rojo por ninguna parte Pues tienes un coche rojo muy cerca ¿Dónde? ¡Ja, ja, 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 paisaje que íbamos a ver. Allí veo algo muy bonito. Es el puesto de helados de la señora Rabbit. Hola señora Rabbit. ¿Qué tal papá Pig? Cuatro helados por favor. ¿De qué sabores los quieres? De menta, de naranja, de fresa y de arándanos, si puede ser. Aquí los tienes. Mirad lo que os he traído. ¡Helados! Son de los colores que más nos gustan. Sí, es verdad. Para mí el verde. El naranja para mí. El rojo fresa es para mí. Y para George es el... ¡Zul! ¡Qué rico! Fijaos, está saliendo el sol. Y mirad, también se puede ver... ¡El arco iris! A Peppa y a George les encanta ver el arco iris. ¿Sabéis que el arco iris solo se puede ver cuando llueve y hace sol al mismo tiempo? Y además de otros, tiene nuestros colores favoritos. ¡Sí! Rojo, naranja, verde y azul. Y a que vosotros no sabéis lo que hay al final del arco iris. ¡No! Dicen que hay un tesoro. ¡Oh! Podemos ir a buscar ese tesoro ahora mismo. Muy bien. A mí me parece que el arco iris acaba en la montaña de ahí enfrente. ¡Pues allá vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!